Cuéntanos cómo está el equipo No, tratando de recuperarnos de la semana pasada que fue dura una semana donde tuvimos muchos viajes jugamos tres partidos así que esta semana fue un poco apuntando a recuperar todos los jugadores que venían un poco cansados y con alguna molestia así que en ese plan estamos y preparando el partido contra Nul que es importante ¿Va a poder contar con lo mejor que tiene? ¿Tiene alguna baja? Sí, no, salvo los que estaban lesionados, después Ibarreiro que le queda una fecha más de suspensión después están todos los que venían participando últimamente ¿Cuál sería el once titular? Todavía no lo tengo definido porque hoy hoy vamos a ver cómo están los temas esos que te comentaba que estaban pasando algunas molestias pero no va a variar mucho de lo que venía jugando Walter, ¿cómo lo ve a Nul? ¿Qué análisis hace del rival? Un equipo importante que ha venido desarrollando un buen campeonato tiene jugadores que están en un rendimiento alto pero bueno, fútbol hoy está todo muy parejo los partidos se terminan definiendo quién está mejor de la cabeza y quién tiene más actitud para ganarlo hoy Nul tiene el estímulo de que de que pueden mirar para arriba de la tarde y pelear los primeros puestos y seguramente eso lo va a ser un rival mucho más duro y que están motivados así que nosotros estamos preparados y todos los partidos son parecidos y todos los partidos son difíciles Walter, el discurso es hasta la matemática no indique lo contrario nos jugamos la vida en cada pelota la permanencia en cada jugada es que tenemos la obligación de tener esa postura por la institución y por la gente y por el profesional que somos todos de pelear mientras mientras haya vida así que cada partido nosotros vamos con la esperanza y la fe de que ese puede ser el partido de despegue y después ir a ganar el otro así que en ese sentido tenemos muy claro a dónde apuntamos y a dónde nos proyectamos Walter, leemos por portadas digitales y demás no tenemos la certeza porque no hemos hablado con el protagonista pero Laureano Tombolini ha hecho declaraciones supuestamente en las últimas horas que me parece no están referidas o indicadas hacia usted parece que tienen más que ver con el anterior entrenador y me parece que apuntó a la comisión directiva cómo ha caído esto en el grupo en la semana de trabajo en un momento tan delicado de Olimpo del arquero suplente del plantel Sí algo de eso pasó yo en realidad no escuché las declaraciones pero por medios locales me informaron de lo que había sucedido lógicamente es un momento muy delicado donde un jugador referente lo que dice tiene mucha repercusión y seguramente este tipo de manifestaciones públicas no caen bien ni a los compañeros ni a la institución ni a mí que soy el responsable técnico en la actualidad Sí obviamente no es el momento ¿no? o debía hablar en su momento o debió haber esperado porque también involucró a sus compañeros que hoy bueno se están jugando nada menos que el descenso en cada partido Sí no me extiende mucho el tema porque no sé las declaraciones es lo que me voy a interiorizar después más tarde por eso no me quiero extender solo sé que hubo declaraciones polémicas en las cuales hay varios afectados Walter como entrenador la situación de estar peleando por puntos vitales ¿le genera algún tipo de carga especial? ¿o como entrenador precisamente siempre tiene la carga de salir a ganar los tres puntos esté en la posición que está en la tabla? Y yo creo que la obligación y la presión de ganar los tres puntos existen en todos los bancos de suplentes más en el fútbol argentino que pelea por estar que pelea por permanecer y que pelea por salir campeón lógicamente que en estas instancias es mucho más más preocupante porque uno se puede perder la categoría es una de las cosas más dolorosas para el futbolista no es lo mismo perder un campeonato y salir segundo que perder la categoría es mucho más más difícil de digerir Walter le pregunto por el estado del campo no suele ser benigno con el clima con el piso del Carminati y además hace esta semana al igual que aquí en Rosario que en el estadio de Newell estuvo el recital de Arjona le pregunto cuál es el estado del campo y cómo está el clima también un clima especial ya yendo hacia el sur del país no, el clima estamos bien no no se siente todavía el invierno por lo menos hasta ahora y el campo bueno, están haciendo los arreglos porque recién ayer lo terminaron de desocupar aparentemente va a llegar bien bien en relación a su futuro independientemente de la suerte de Olimpo usted quiere seguir en Olimpo o quizás fue por esta misión imposible y solo continuaría en el cargo si logran ese milagro no, no lo mío o sea cuando yo agarré acá tenía como bien dijiste la misión la difícil misión de de ganar siete partidos de diez que bueno ahí va a entrar mucho de azar mucho de de trabajo mucho del rendimiento que va a tener el jugador en ese momento pero yo al aceptar esto fui y propuse un plan de trabajo integral de manejar todo el fútbol de Olimpo incluido las categorías juveniles ya que hoy está haciendo un esfuerzo muy grande pensando en los torneos de AFA y armar un equipo competitivo en caso de descender para poder ascender lo más rápido posible estos diez partidos vamos a hacer lo que se puede pero no está como 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 prioridad la prioridad es un trabajo formativo y a largo plazo y tratar de de acompañar el crecimiento institucional con el deportivo en todas sus categorías ¿Cuál es el programa de actividades de acá hasta el partido Walter? Bueno hoy entrenamos a la tarde y bien y sábado entrenamos por la mañana y el sábado ya quedamos concentrados y el sábado es y el sábado